Durante el mes de mayo, la imagen religiosa conocida como Divina Infantita, visita las casas de distintas colonias y ejidos de Tuxtla Gutiérrez. El culto que tenemos aquí a mis espaldas es la Inmaculada Infancia de la Virgen María, mejor conocido como la Divina Infantita o la Inmaculada Niña María. La Santísima Virgen María tuvo una etapa de su vida que es muy desconocida en muchos lugares, sobre todo del sur de México, que es su infancia. De ahí nace esta devoción de la Divina Niña que es originaria de Guanajuato, de esa entidad de México y ya tiene alrededor de 100 años esa devoción. Esta imagen es la vocación de la Virgen María en su infancia y es celebrada cada 8 de septiembre en Chiapas. A pesar de que es un culto que apenas empieza, son varias casas las que la reciben durante el mes de mayo. Es la Virgen María en bebé. Muchos por el desconocimiento la confunden con el niño Jesús, la confunden con alguna devoción de Jesús en su infancia, pero es la Virgen María. Durante los 31 días del mes de mayo, esta imagen sale a peregrinar y visitar las casas de los creyentes. Quienes abren su hogar para su veneración, ya que esta Virgen no cuenta con un templo en Chiapas. El mes de mayo es dedicado a la Virgen María, el mes de María. Por eso en este mes la Santísima Virgen sale a su recorrido. Solamente en mayo sale la imagen. Y salen estos 31 días para estar con la gente, los que ya la conocen, sus devotos, los que aún no lo conocen. Mucha gente le implora y le pide a aquellas personas que se han casado y no pueden dar hijos. A pesar de que este culto es reciente en la entidad, ya son varias familias las que abren su hogar para recibirla. Por lo que invitaron a acercarse a alguna de ellas que participan en su recorrido por Tuxtla Gutiérrez. Para recibir a la Virgen María lo único que se necesita en realidad es buen gusto, corazón, que seamos propagadores todos de su infancia de la Virgen para seguir lo que ella indicó a la madrecita, a la madre que se le apareció. Pues como pueden contactar, donde llega, la familia tiene el número, ¿verdad? Y también pues por los medios que conocemos pueden conseguir el número para pedir a la Virgen. La Virgen únicamente sale del 1 al 31 de mayo. Para Alerta Chiapas, Erich Andomí. Gracias. Gracias.